Yo soy honesto y siempre dije la verdad, mis ingresos en la actividad privada, mi mujer que es una profesional exitosa que conocen, son más grandes que lo que tengo como gobernador. Esto es la verdad, no vivo solo con mi sueldo de gobernador, creo que lo primero que tenemos que hacer es decirnos la verdad. O sea, ¿no nos pueden alcanzar las declaraciones? En absoluto digo de verdad, insisto, es sencillo, es simple, en mi actividad privada, como familia, gano más que en la de un sueldo de gobernador. Lo importante es que nos digamos la verdad, porque si no seguimos mintiendo, que cada uno miente y diga lo que sea, pero yo debo decir la verdad.